¿Qué hace poco ha sido denunciada por presunto recorte de sueldo también a sus trabajadores? Pues protagonizó un incidente en Arequipa, en un colegio de Arequipa, donde fue abuchada, rechazada y finalmente ha sido declarada persona non grata por la municipalidad de Llanahuara y dos colegios de Arequipa. Por sus lamentables declaraciones, dice la noticia, homofóbicas y otras expresiones ofensivas sobre la región por la que fue elegida en el 2021. Vamos a ver las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Estaba con un polo de su líder, Vladimir Serrón, el prófugo, por supuesto. En las declaraciones a las que aludíamos, que han merecido, digamos, este rechazo, aquellas en las que se expresó de una manera que no ha agradado a los arequipeños, decían, cuando me dicen de dónde eres, yo sentía ese cortocircuito y decía, ¿de dónde digo? Porque no puedo decir que soy cusqueña, porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequipeña, porque no me siento arequipeña. En fin, cuestión de cómo ella se siente. Y luego, aquello que tiene que ver con sus expresiones presuntamente homofóbicas, dice, se horrorizan porque decían, ¿cómo los traes de haber estudiado en Estados Unidos, de haber estudiado en Beverly Hills? En Beverly Hills, no sé qué universidad existe, y te los vas a llevar ahí, donde los ambulantes que llevan a sus hijos, que cortan caras, y que son lesbianas, y que son delincuentes todos. Muy bien, pues, estas expresiones le han merecido la reacción que ustedes han podido apreciar. Y, para hablar de esto y otros temas de actualidad política, estamos en compañía del periodista y analista político, Mario Saldaña. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto. Gracias, como siempre, por la invitación. Gracias a ti. Veía que tu artículo de esta semana en el comercio precisamente hablaba sobre un doble estándar moral. De la izquierda. De la izquierda. Sí, 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 sí. No quería dejar pasar la oportunidad de comentarlo de la congresista. Bueno, por supuesto voy a comentar eso también, pero... Lo estaba asociando una cosa. Sí, 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 de verdad que sí. Yo creo que en realidad lo que se nota es que hoy en día el rechazo que recibe la clase política, en particular los congresistas, no requiere mucha justificación. Es decir, eso que tú has leído... Pero, a ver, no sé si será por el polo rojo, no sé si será por lo que dijo, lo que no dijo. Esto lo había dicho antes. Es decir, son estas expresiones las que parece alimentaron la furia de los argentinos. Pero, digamos, es un pequeño gatillo, no necesitas mucho para provocar este tipo de reacciones, ¿no? Lo que tenemos es una suerte de reacción, digamos, en cadena, sin distinción de colores políticos, que lo único que hacen es mostrar no solamente el rechazo, sino la desaprobación que las encuestas miden constantemente ante cualquier político, sobre todo los que forman parte o buena parte de los que forman este Parlamento. Y ligándolo con lo que mencioné en el último artículo en El Comercio, efectivamente, ¿no? La ex congresista Indira Wilka, tuve la oportunidad de ver parcialmente la entrevista que Jaime Chincha le hizo. Y de verdad que, como puse en la columna, sudó la gota a bordo del pobre Jaime para arrancarle la respuesta a la señora Wilka respecto a su aceptación de que en Venezuela hay una dictadura. Y no solamente le costó a Jaime, y le costó a ella admitirlo, sino que era como que, ok, ok, es verdad, pero el gobierno de Dina Boluarte también es una dictadura y hay una dictadura congresal. Lo cual es una comparación absolutamente jalada de los pelos. Completamente, sí. El rechazo existe, pero no vas a comparar una cosa con la otra, es imposible. El origen de un gobierno y otro es completamente distinto. No creo, no sé, si la señora Wilka cuestionará los resultados electorales del 2021. Si no los cuestiona, los congresistas que están sentados en el Parlamento en este momento, con presidencia que nos disguste o no lo que hacen, están sentados, digamos, siguiendo los procedimientos que ordena la ley y la democracia. Y errores más, errores menos, ahí están, son votados, todos son elegidos por el pueblo, pero digamos, a la señora Wilka por opinar lo que dicen, nadie la persigue en la calle, ni la toman presa, y un, y digamos, el Congreso tiene límites, tú ves ahorita la pelea que hay. Entre el Poder Judicial y el Congreso, a ver, es imaginable un problema entre el Poder Judicial y el Congreso en Venezuela, es imposible. O entre el Ministro del Interior y el Presidente del Poder Judicial, o sea, se han agarrado pues a un debate fuerte a nivel de medios, ¿no? Pero estas contorsiones retóricas a las que se obligan algunos voceros de la izquierda cuando uno los lleva a decir, bueno, hay o no una dictadura, son habituales. Verónica Mendoza... Lo sufrió en dos campañas electorales. Dos campañas, ¿no? Exacto. Y en general, cuando uno habla años atrás de Cuba y ahora termina diciendo que son errores, lo que en otros casos se denominan claramente crímenes. Un error es cuando uno en el juicio cree que está actuando bien y sin embargo obra mal. Exacto. Cuando uno sabe que está obrando mal y aún así procede a hacerlo, eso no es error. Eso no es error, eso es delito. Exactamente, es un delito, ¿no? Entonces, la izquierda tiene ese... No quiero generalizar, pero un buen sector de la izquierda tiene un grave problema para admitir, llamar las cosas por su nombre. Es decir, dictadura es dictadura. Eso es dictadura, sea izquierda o derecha. Ahora, la pregunta que yo todavía... Frente a la que no tengo respuesta, de repente tú la tienes, Mario, es... ¿Por qué? Será... Porque yo no asumo que el señor Maduro financie a la señora Wilka ni a un sector de la... No, de repente no lo sabemos. O es un tema de solidaridad ideológico, es un tema simplemente de cálculo político, ¿por qué negarlo evidente? Entonces, es un tema... Porque sienten que hay una mella, creo yo, una mella para el sector que representan, ¿no? Entonces, cierran filas y, en fin, negar la evidencia es parte del... Pero, por otro lado, Mario, miras a Boric, con el que uno tiene abiertas y total discrepancias, pero no tiene pelos en la lengua, lo dice. Eso es una dictadura y se acabó y ese señor tiene que salir del gobierno y tienen que respetar la voluntad popular y no pueden detener a la gente de esa manera. Lo dice. Y es un líder de la izquierda, con otra, es uno de los principales presidentes de izquierda de la región. Probablemente, lo que debe haber sucedido, estoy haciendo la interpretación ya propia, es que el señor Boric ha hecho pesar la realidad antes que la ideología. Ha perdido en dos elecciones, ha perdido en una campaña para la Asamblea Constituyente que termina, de alguna manera, empoderando la Constituyente del señor Pinochet. Entonces, yo creo que una dosis de realismo lo ha, digamos, convencido al presidente chileno de decir las cosas como son, que, digamos, que importante sería que la izquierda local o esta izquierda que se resista a llamar las cosas por su nombre, aprendan de la coherencia y la consistencia de un presidente con el que uno puede tener absolutamente discrepancia. Pero, bueno, algo hay ahí que no logramos deducir con precisión, ¿no? Desentrañar. Exactamente. Sí. Bien, pero yendo a asuntos que tienen que ver con la política local también, hoy día la señora Boluarte ha dicho que ellos van a seguir gobernando y no se van a dejar distraer, que algunos quisieran que se distrajese, en fin. ¿Qué, digamos, desentrañas o desifras tú en esa retónica también? Yo no creo que haya nadie que quiera que se desconcentre, al contrario. Exactamente. Yo creo que no hay nadie que quiere que se desconcentre, nadie que se vaya, porque a nadie le interesa en este momento su puesto, creo, bueno, salvo algunos. Sí, hay gente que quiere. Bueno, pero, digamos, no ahorita, me refiero en este momento a asumir esa responsabilidad, me refiero, sobre todo, a gente del Congreso y los partidos políticos que están activando en el país, y lo único que se hace es criticar lo que, digamos, las cosas que se tienen que criticar. Acaba de suceder esta denuncia de este secuestro de este señor Siucho, colaborador eficaz en el caso de los huayquis. Ojalá, ojalá, de verdad, que el gobierno no esté absolutamente involucrado en esa situación, porque sería realmente gravísimo en medio de este debate entre el ministro del Interior, el presidente del Poder Judicial, el Ministerio Público. La señora Marieta Berreto ha sido muy, digamos, enfática en señalar que es grave. Ojalá que no haya. Entonces, lo que quiero decirte es, más allá de los autogoles que el propio gobierno comete, yo no creo que hayan cosas que la gente no vea. Y lo único que hace la opinión pública, o lo único que hacen, digamos, algunos políticos, es señalar los errores que son contundentes. Yo, por ejemplo, ayer, no sé si escuchaste algunos rumores, se está hablando ya de un cambio en el gabinete, se habla de hasta cinco posibles nuevos cambios, o recambios, o acomodados, o digamos... Enroques. O enroques dentro del gabinete. ¿Incluyen al presidente del Consejo de Ministros? Eso es lo que no se sabe, pero se habla ya de un cambio, de un ajuste en el gabinete ministerial que se va a dar en los siguientes días, próximos días. El vocero presidencial también desapareció, ¿no? Por lo menos ha bajado de perfil, ya no se le siente. Ya no aparece el primer ministro, pero era lo que... Exactamente. Yo creo que la protesta del señor Adrián Cien ha tenido efecto en el sentido de, oye, me está quitando el trabajo, es en mi chamba, déjame hacer lo que me corresponde, y ahora lo veo ya mucho más firme al presidente del Consejo de Ministros anunciando o negando cosas, pero atando con tu inquietud, aparentemente habrían algunos cambios próximamente en el gabinete que ojalá más bien refuercen la capacidad ejecutiva, la capacidad de gestión tan venida menos de parte del gobierno, y más bien no lo debiliten, ¿no? O sea, es lo que estamos... Este supuesto diálogo que trató de establecer la Presidente y que solamente siete de las organizaciones políticas presentes en el Congreso estuvieron dispuestos a entablar, es también un indicio, me parece a mí, de eso. Es decir, conversar no es pactar, pero tampoco es gobernar. Es decir, cuando los gobiernos buscan conversar con otros sectores parece que fuesen a buscar ideas, y en realidad lo que les dicen, por ejemplo, nos contaba el congresista Guiná, que aquello de lo que hablaron con los de Fuerza Popular fue que lo importante era preocuparse por la seguridad y la economía. No tienen que reunirse con nadie para saber que esos son los problemas, ¿no? Es sencillamente una búsqueda de oxígeno político, habitual, periódicamente... Y de una buena foto de apertura democrática, de diálogo. Quizás el único caso donde el resultado ha sido más concreto, Mario, es en el caso de Alianza para el Progreso, porque a propósito de, o luego de esa reunión, APP presenta o respalda la iniciativa de la creación del Ministerio de Infraestructura, que lo anunció la Presidenta en su interminable discurso del 28 de julio. Entonces, propuesta e iniciativa que ya hasta esta fecha viene teniendo varias...